Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio. Ya, 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 ya. Sobre las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, ya sabemos perfectamente que ella busca ser la sucesora del presidente López Obrador, Mario Delgado reiteró que es tiempo de mujeres transformadoras Y sobre la polémica visita que tuvo la propia Claudia a Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó su visita para aquellos como el tícher Dóriga, quienes se rasgaron las vestiduras por la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional y aquí la tremenda cachetada al tícher Chayotero Mayor. Claudia Sheinbaum se está convirtiendo muy rápidamente en un liderazgo que conquista simpatías y el cariño de la gente por su sencillez y su humildad. Esa es su fortaleza. Alejada del tumulto, aprovecha las largas horas en carretera o en el avión para revisar pendientes, estudiar, hacer anotaciones en su libreta y ponerse al tanto de las redes sociales. De vez en cuando, también se le ilumina la cara de alegría cuando descubre en su teléfono que le han llegado fotos de Pablito, su nieto. En las innumerables mítines frente al pueblo, en las plazas públicas de todo el país, después de resumir los logros de la transformación que encabeza nuestro presidente y de plantear la disyuntiva del 2024, que siga la transformación o que regrese la corrupción, Claudia provoca en la gente un momento inolvidable. A ver, cita, quedó atrás, el calladita te ves más bonita. Ahora las mujeres podemos ser ingenieras, científicas, astronautas, diputadas. Invariablemente, las mujeres presentan, gritan distintas profesiones, hasta que irrumpe el primer grito de presidenta, presidenta, que rápidamente se vuelve un coro en la multitud. Es un acto de liberación. Claudia Sheinbaum les inspira a descubrir el poder que ellas tienen para cumplir sus sueños. La primera presidenta será una victoria, no sólo de esa mitad que injustamente venía por detrás por siglos de discriminación y violencia. Será una victoria para todos, porque nos permitirá alcanzar una vida más plena como nación. El triunfo de Claudia Sheinbaum no sólo va a garantizar la continuidad del proceso histórico de regeneración de la vida pública del país. Es una revolución que le da profundidad a la cuarta transformación y a su sentido humanista. Ganar las elecciones, la presidencia, las ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno y la mayoría en el Congreso, así como acelerar la revolución de las conciencias, son nuestras metas para el 2024. Como militantes del obradorismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y seguiremos su invitación a no dormir, no comer y no parar hasta lograr el triunfo el próximo 2 de junio. Tiene toda mi lealtad, compromiso y respeto. Sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Este, pues vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas. Pues, ¿cómo le ha ido? Somos amigos. Además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Ah, sí, me dijo de que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar, puede ser que me lo mande hoy, o sea, para que yo lo vea. No, 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 yo ya de eso no hablo, es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga, ella es mi compañera. No, 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 nada de eso, nada más es cómo te ha ido, cómo estás y ella también me pregunta y sobre eso platicamos. No, 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 cuando se pueda, que sea que, este, pues yo la pueda invitar o ella me invite a cenar o a ir a algún lugar. Y para que se quiten de rumores el propio Andrés Manuel López Obrador confirmó la visita de Claudio Chambau a Palacio Nacional, más no a su palacio, como lo supuso el propio chayotero Joaquín López Dóriga, los cuales junto con demás compañeritos se rasgaron las vestiduras por la visita que hizo la propia aspirante por el segundo piso de la cuarta transformación. Así que ahí le dejó claro el presidente López Obrador que no trataron ningún tema sobre política, ni tampoco se habló de Marcelo Ebrard, obviamente trataron temas personales, pero ya sabe usted que pese a todo, no les da gusto el presidente a esto de tractores de la cuarta transformación, a lo cual consideró que Claudia es una mujer muy inteligente, honesta y que la respeta mucho por todos estos años de amistad que ha tenido con ella y así sin duda el presidente López Obrador confirma y reafirma la aparición de Claudia Chambau allá en Palacio Nacional para que no se anden con dimes y diretes y para aquellos que se hicieron sueños guajiros de que hablaron sobre temas políticos y al presidente desmintió todas estas canalladas.